de la participación de EPM en UNE, pese a que el gerente de EPM aseguró en el recinto que postergar la decisión es estar a favor del privado. Las dudas con el futuro de los empleados y con el plan de inversiones de EPM fueron los principales obstáculos para que los concejales de la Comisión Primera votaran este proyecto. Lamentablemente es una pregunta, si no me responden, póngame un revólver y no voto. ¿Por qué? Porque es que, es decir, mi responsabilidad es tanto en el sí como en el no, tener las certezas en mis preocupaciones. EPM presentó el panorama financiero que obliga a que los concejales se enfrenten a los dilemas de vender o no y en qué momento. Si los honorables concejales se van a poner en favor de EPM, aprobando este proyecto o se van a poner en favor de EPM, oponiéndose o retrasando este proyecto. Finalmente, la votación en la Comisión Primera quedó 4-3 a favor de aplazar la decisión sobre la venta de la participación de EPM en un EMP. Si la votación es mayoritariamente negativa, el proyecto no podrá seguir su trámite en plenaria. No hay confianza para tomar la decisión de la empresa de teléfonos de 65 años de historia que construyó Medellín con tanto esfuerzo. La participación pública en esta empresa mixta, que está bajo el control del accionista privado, está valorada en unos 2,5 billones de pesos.